Johnny Lescano, candidato a la presidencia por acción popular por estas elecciones generales 2021, se refirió al anuncio del presidente Francisco Sagasti para una nueva cuarentena en 10 regiones del país, debido al incremento de contagios del coronavirus COVID-19. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Johnny Lescano y sus candidatos Gisela Tipe y Alberto Velarde, consideraron que esta medida del Ejecutivo no va a servir de mucho para enfrentar la pandemia, ya que anteriormente también se aplicó. Esto fue lo que expresó la plancha presidencial de acción popular. El confinamiento total en varias regiones del Perú no va a servir de mucho para enfrentar la pandemia, puesto que se ha tenido una experiencia anterior de cuarentena total de varios meses que terminada la misma, el virus no ha disminuido y más bien ha seguido afectando a los millones de peruanos. No obstante, manifestaron que como ciudadanos cumplirán las medidas dadas por el gobierno, el cual, de acuerdo a la posición de los candidatos, debe ser más transparente con la información. En esa misma línea, los postulantes por el partido de Dalampa precisaron que no se explicaron los índices de medición por provincias y por regiones, especialmente el número de pruebas e infectados, así como la cantidad de camas UCI disponibles. Se lee en el comunicado. De la misma manera, no se han dictado reglas o protocolos de prevención efectivos, porque los existentes aparentemente son insuficientes. Del mismo modo, el excongresista aseguró que el actual gobierno tampoco explicó la manera de enfrentar la situación económica y laboral, que provocará los 15 días de confinamiento obligatorio a partir de este domingo 31 de enero desde las 00 horas. Pues añadió lo siguiente. En este sentido, las medidas dictadas del gobierno son tan insuficientes e incompletas que obligan a ampliar la información y dictar otras disposiciones para atender los puntos mencionados. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del candidato de Acción Popular, Johnny Lescano, con respecto a las medidas tomadas por el gobierno? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir esta información a tus amigos. Y recuerda que ya contamos con una página web. peruanoinformado.com, en donde publicaremos las noticias más destacadas del día, en temas de política, actualidad y a nivel internacional. Porque un peruano informado es un peruano que se respeta. Conmigo será hasta un próximo video. Chau, chau.